Quisiera ser Da Vinci Quisiera ser siempre alumbrarte, quisiera ser el sol para recalentarte, quisiera ser tu traje, tu vestido preferido, quisiera darte amor, ven pronto conmigo, quisiera ser la lluvia que cae sobre tu pelo, ser la almohada donde descansen todos tus sueños, quisiera ser el río en el que te bañas, que me necesites como el pájaro a sus alas, quisiera ser el diario donde guardas tus secretos, o ser la fragancia que perfuma tu cuerpo, quisiera ser tu traje, tu vestido preferido, quisiera darte amor, ven pronto conmigo, Quisiera ser la lluvia que cae sobre tu pelo, ser la almohada donde descansen todos tus sueños, quisiera ser el río en el que te bañas, que me necesites como el pájaro a sus alas, Quiero ser el diario donde guardas tus secretos, o ser la fragancia que perfume tu cuerpo, quiero ser el diario donde guardas tus secretos, quiero ser tu almohada, besar tu cuerpo, y ser el río en el que te bañas, Quiero ser el diario donde guardas tus secretos, ya no estás más a mi lado corazón, y por ti me desespero, quiero ser el diario donde guardas tus secretos, ser para ti, quiero ser tu sol, quiero ser tu sol para calentarte, Quiero ser el diario donde guardas tus secretos, quiero ser el diario donde guardas tus secretos, Quiero ser el diario donde guardas tus secretos, o ser la almohada donde descansan todos tus sueños, Quiero ser el diario donde guardas tus secretos, quiero ser el diario donde guardas tus secretos, y que me necesites como el pájaro a sus alas, Quiero ser el diario donde guardas tus secretos, o ser la fragancia que perfume tu cuerpo, Quiero ser el diario donde guardas tus secretos, quisiera darte amor, quisiera besarte y tenerte conmigo, Quiero ser el diario donde guardas tus secretos, quiero ser el diario donde guardas tus secretos, quisiera ser Da Vinci para pintarte de mil maneras, Quiero ser el diario donde guardas tus secretos, ilegio donde guardas tus secretos, Quiero ser el diario donde guardas tus secretos,